Primero hay que entender que los números, si bien indican alguna mejoría, se tienen que interpretar dentro del contexto general, que es una quiebra importante en la cosecha, estamos hablando de más del 60%, y también si vemos, por ejemplo, una mejoría en el nivel de procesamiento, en comparación al año pasado, eso se debe a que hace dos campañas pasadas estamos justamente arrancando la molienda más tarde por la demora que hubo en la cosecha. Actualmente nosotros procesamos aproximadamente 420.000 toneladas en enero y febrero en el acumulado. También vimos mejoría en el nivel de ingresos de divisa, un 6% aproximadamente, pero tenemos que entender que esto tiene una tendencia a la baja, porque a medida que van pasando los meses, la disponibilidad de materia prima también va a ser limitada, porque, como les dije antes, si hablamos de un quiebre de cosecha en comparación a los años anteriores, vamos a tener aproximadamente 4 millones de toneladas disponibles como para exportar en estado natural y también para su procesamiento. Entonces, el escenario no es positivo. Nosotros estamos realmente preocupados de la falta de materias primas y si se cumplen todas las expectativas, lo que va a suceder es que las fábricas van a estar obligadas a parar más o menos en junio aproximadamente. Las industrias asociadas a Capro están básicamente, las más grandes, están abocadas al procesamiento de soja. También hay otras industrias que procesan canola, tung, como sería el caso de olaginosas rats. También creemos que vamos a tener problemas con el abastecimiento. Con respecto al girasol, por ejemplo, influye negativamente la guerra que existe actualmente entre Rusia y Ucrania, porque tenemos que recordar que Ucrania es uno de los mayores productores de girasol y nuestro país importa girasol desde ahí. Tenemos que ver cómo se comportan primero la forma de pago que van a tener los países, porque realmente los bloqueos que puede llegar a tener Rusia para el pago de las compras que dan desde cualquier parte del mundo, eso puede llegar a influir en el comercio. Lo que creemos es que lo que ya se embarcó rumbo a Rusia, bueno, eso va a llegar a destino, pero con respecto a nuevas compras posiblemente se puede llegar a ver algún problema o inconveniente. Tenemos que entender primero que Paraguay no tiene abiertos en este momento contactos comerciales con los países de la región como para hacer importación de soja. Nosotros actualmente estamos trabajando con el gobierno para flexibilizar el régimen vigente de la admisión temporaria como para hacer posible esto. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que, si se llega a aprobar el decreto con el que estamos trabajando, y que sería lo ideal que salga en esta primera semana, abril máximo, como para que nos dé un poco de posibilidades de abrir esos mercados, porque tenemos que recordar también que Argentina y Brasil tuvieron quiebres de cosecha, entonces nosotros tenemos que ir a ver si ellos están dispuestos a vendernos a nosotros. Entonces, es una herramienta, Silvia, como para que nosotros podamos hacer esos contactos y tratar de importar esas materias primas que necesitamos. Lo que tenemos que recordar también es que este decreto, el gobierno lo está enfocando de manera temporal por este quiebre de cosecha. Nosotros consideramos como industrias que no hay ningún riesgo para los productores que este régimen se pueda hacer en forma permanente, considerando que las industrias tenemos una capacidad ociosa que nunca se cubre incluso en las mejores épocas de zafra. Con respecto a los años anteriores hubo una mejoría. Actualmente estamos utilizando el 54% de nuestra capacidad instalada, pero también esto debe entenderse que a medida que pasen los meses va a decaer y creemos que vamos a estar en torno más o menos al promedio de los últimos años que no pasamos del 33% de utilización. Gracias. Gracias.